Aquí está A ver, ¿qué tal se escucha? Prueba de sonido, prueba de sonido, prueba de sonido Ok, vamos a empezar a seguir en el esjarín para jugar Vamos a machacarnos con los demás La actitud piedra del amante te permite aprender todas las habilidades un poco más rápido Pero no tanto como las piedras del dragón, guerrero o mago Creo que ahí no debí poner la barra Voy a ver si la puedo poner arriba ¿Qué he hecho? Tengo todo desconfigurado mal Estamos aquí Nosotros los furros Listos para pelear Ok, la vez pasada lo que hicimos fue de que nos quedamos para enfrentar Nos quedamos para enfrentar a unos tipos Porque teníamos que ir a buscar una cosa en la herrería Recuerdo Solo recuerdo que era por acá Ah, pues sí, tengo que hacer el mapa Pero que no podía hacer nada porque Quería ayudarlos y me mataba un gigante Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que voy a pasar del gigante Voy a no enfrentarme No No, guárdate eso Neta, no sé que tiene Twitch Que no me avisa cuando empiezas Diablos No, ¿dónde eran las misiones? Creo que si era aquí Ah ¿Aquí? Sí Antes de la tormenta Albor hijo de Hadbar me ha pedido que avise a Jar de la carrera blanca Que un dragón ha atacado el Elen Que los he tirado de todos lados para proteger el coso y los coso Ok, para eso íbamos a la carrera blanca Que no recordaba No, deja de sacar tus armas Ok, ya recordé cómo se hacía esto Y vamos hacia Carrera blanca es de la historia ¡Ay, Dios! ¡Huevos! Bueno, mínimo no lo mató ¿Mató? Nada más le pegó un buen putazo Porque si no peta Vine a armarla de pedo Ok, vámonos por aquí Aquí en cortito O sea, sí saltar a lo bestia El pateaperro Bueno, es un gato Es un gato Técnicamente no está mal que patee perros Guarda tus armas Y ya vimos que la estrategia de ir a armarla de pedo No funciona Que querer ayudar a la gente Pues al parecer no ayuda Uno quiere ser buen pedo y ayudarlos Pues no Se atacan Bueno, pues vamos a dejar que les parta a su madre Y nos vamos directo para allá El gig... Furros El gigante muere aunque no le pegues Ah, vamos a ver Ay, Dios... Bueno, ya Ya me caí Es que Es que es furro da Porque... Porque... Es que la banda se pasa de lanza Ah, ok Ok, ok, ok Ah, mire Ya lo mataron, de hecho Bien Ese asunto está resuelto Y no gracias a ti No parece que alguien necesitara ayuda Pero un auténtico guerrero Siempre aprecia la oportunidad De enfrentarse a un gigante Por eso he venido Junto con mis hermanos de escudo Mira Mira, vieja La neta Yo te estuve tratando de ayudar Pero tú Ni más ni menos Te pasabas de galleta, wey O sea, uno quiere Uno quiere ser buen pedo con la banda Y te machetean Así como quiere que ayude No eres de aquí, eh No has oído hablar de los compañeros Una orden de guerreros Somos hermanos y hermanas de hoy Y aparecemos para... Ok, este wey necesita dormir No soy yo quien debe decir Ah, podríamos nosotros Tendrás que hablar con Kodlak Melena Blanca En Jorvasker Ah, piche calo Piche culo Si vas a verlo Buena suerte Ok Se huele sangre en el viento Nos espera una buena caza Ah, ¿por qué teniste a los compañeros? Mi madre fue una compañera Y su madre Y todas las mujeres de mi familia Hasta los tiempos de Hroth y Espada Negra Permanecí con mi padre en los bosques Hasta que tuve edad suficiente para la prueba Cazábamos todo lo que se podía quedar Fue un buen entrenamiento Mi madre no vivió el tiempo suficiente para verme unirme Pero yo lucho para honrarla A ella y a todas las hermanas de escudo a través de los tiempos Ok Bueno, esto ya me dijeron que no Ah No hay posiciones en la guerra A mí me preocupa que un puñado de mequetreces Estén alcanzando la gloria Mientras nosotros estamos al margen Pero seguiré las órdenes del anciano como siempre ¿Quiénes son los compañeros? Ah, no Esto ya, ya le pregunté Si quieres cazar conmigo Tus piernas deben ser rápidas Y tus ojos aún más Ok Ah, flechas de hierro El que no come whiskas Había olvidado como le había llamado a este güey Ya, así para no dejar sin cosecha tampoco ¿Quiénes son los compañeros? Ok Ok Vamos ahora sí al pueblo Ok Ay Ay, Dios Sube, ahí está Vamos, todos juntos A carrera blanca Blanca No me acuerdo del nombre Y eso te encanta ¿Para dónde? ¿Aquí? Ya vi aquí, pero... Ok, ¿dónde es la entrada? Ah, ya vi Establos de carrera blanca Debo descubrimiento Ah, mira, ya llegué Ahora, ¿cómo se llama el verga que tengo que encontrar? Albor, el tío Hadbar me ha pedido que avise Al YAR De carrera blanca Ok, vamos a buscar al YAR ¿Tú eres el YAR? Ay, Dios mío Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? A hacer tu buena acción del día A... ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Tacos! Hace muchísimo calor ahorita aquí en WhatsApp Me estoy cosiendo en vida Dicen, puedo apañármelas con los bandoleros Pero todo este tema de los dragones Me da a mí que el mundo se ha vuelto loco ¿Verdad, güey? ¡Prende el aire! No, pues ya lo acabo de prender, pero... Bueno, no me gusta gastar tanta energía Pero bueno Tanta electricidad ¿Qué onda, güey? Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas Mientras haya dragones rondando Solo asuntos oficiales Miren el score del canal Memes Ok ¿Qué carajo les pasa? ¡Dream! ¡Dream malo! ¡Dream malo! ¡Dream malo! Cada vez se buscó su solitud y le ayuda del Jarl Traigo noticias de Elgen sobre el ataque de los dragones Voy a ver si te diera esto Aparta, aparta de las verdades conmigo Bueno, no es cierto, mentira ¿Qué onda? ¿Alguien te ha robado a tu bollo dulce? Ah... ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vienes a charlar con esta anciana, eh? A hacer tu buena acción del día ¡Ya hablé contigo! ¿Qué onda? Dicen que... Helgen... Destruida por un dragón Puesta creerlo, ¿verdad? ¿Ya? Capas de la tormenta, imperiales, dragones... Me da igual que matar Que vengan Ok ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Larga vida al imperio... Muchas gracias Alfred, patrón del gran clan batallador Un hombre que seguro que conoces bien Ah... ¿Qué? ¡Dinero, idiota! ¿A qué si no? Todo se reduce siempre al dinero Bueno, no tiene sentido Los pretanis tienen férreas raíces en Carrera Blanca Pero nosotros también La diferencia es que nosotros somos ricos Y Vignar odia eso Ah... Y ellos también lo odian Hablan mucho de orgullo y honor Pero ¿qué tienen para mostrarlos? Haramos de mendigos y pan duro Tenemos el mismo orgullo y el mismo honor Pero también tenemos riquezas Es normal que nos envidien Ok Y el clan batallador ¿Qué pedo? Batallador es un hombre de leyenda Protagonista de los romances de antaño Y relacionado con valerosas alejas Durante cien generaciones Por el clan batallador Gritan en los salones del aguamiel Los primeros en la lucha están si hay cerveza Los últimos en dejarla serán Tenemos honor También riqueza y títulos, sí Y mujeres pechugonas Para calentarnos la cabeza ¿Qué? ¿Qué? Si eso no contesta a tu pregunta No conseguirás una respuesta con palabras Portadores de hachas Ahorbullecerte de tu linaje Y otra muy distinta Es anclarse tanto en el pasado Ellos lo llaman honor y tradición Yo lo llamo ignorancia Ten cuidado ahí fuera Ah, hola, Callita ¿Andas buscando artículos de caza? ¿Por qué el nombre es Cazador Ebrio? Porque es un cazador y está ebrio Suelo oír esa pregunta a menudo Mi hermano Anoriad y yo Nos lo inventamos una noche tras consumir Demasiada aguamiel Cuando terminamos de beber Salimos a cazar a la luz de la luna Nos separamos y, dado su estado de ebriedad Mi hermano me confundió con un ciervo Disparó una flecha que me perforó Las nalgas Después de una aventura tan memorable Supimos que era el nombre perfecto para la tienda ¿Tiene sentido? ¿Buscas algo para arqueros? Tengo justo lo que necesitas Pues ahora tengo flechas No me alcanza Soy pobre Soy muy pobre Pues no te compré nada Pero bueno ¿Quién eres? No me van a glorio de ser la mejor herrera de carrera blanca Eorlund Melena Gris Sustenta ese honor El acero de ese hombre es legendario Solo pido una oportunidad Ok Así es, eso hago Debo hacerlo si quiero llegar a ser tan buena como Eorlund Melena Gris algún día De hecho, acabo de terminar mi mejor obra Es una espada que fabrique para el Jarl Valguruf el Mayor Es una sorpresa Y ni siquiera sé si la aceptará Oh Escucha ¿Podrías llevarle esta espada a mi padre? Provencio Abenichi Es el administrador del Jarl Ok Él sabrá cuál es el mejor momento para ofrecerse Ok Provencio Abenichi Esta lleva en la forja ¿Qué te parece si me forjas una daga de hierro? Aquí tienes todo lo necesario Adelante Ok Ah Ah, yo creo que ya No olvides echar un vistazo por la tienda si necesita No olvides echar un vistazo por la tienda si necesita No olvides echar un vistazo por la tienda si necesita No olvides echar un vistazo por la tienda si necesita Ah Hierro Taga Sí Bueno, o sea Aún no la Aún no la hago Estoy haciendo mi primer filero Esto nos lo enseñan ahí en Chicotempat Tengo que hacer dos, ¿no? Tengo buenos artículos si quieres comprar Entrega la espada Recupera la garra dorada Ah, chingada ¿Dónde veo los trabajos que estoy haciendo? Bueno, no tengo nada de esto Regresamos a la fragua, creo Soporte para curtir pieles Creo que tengo Sí Sí Ay, Dios Ve con ella y dale la Ah ¿Qué onda? Ayudo a mi padre de muchas No está mal Aquí tienes una daga de hierro ¿Qué te parece si la afilas? Solo necesitas un poco de metal y esa piedra de afilar de ahí Ok No ibas a echar un vistazo por la tienda si necesitas algo Estoy afilando la taga de hierro La neta ahora Esto hoy es lo bueno Mira como ahora solamente sigo así Sí, sí Mira como sigo dominando este pit Mira, yo sigo haciendo así Sí, 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 sí Ahora se la llevo A esta pinche vieja ¿Crees que todos los consejos? Esto tiene buena pinta Voy a la afilé Si inviertes horas preparando tu acero Te servirá fielmente cuando lo necesites ¿Quieres ayudarme un rato más? ¿Qué te parece si fabricas armaduras? Empieza por curtir algo de cuero en el soporte Ok Según yo ya lo había hecho A ver Oye, güey, ya tengo el cuero ¿Has conocido a mi padre? Ah, bien Muchas armas y armaduras requieren de cuero para correas, cinchas y ese tipo de cosas A ver si puedes elaborar un yelmo de piel Aquí tienes el resto de los elementos necesarios No olvides echar un vistazo a mi tienda si necesitas algo ¿Y dónde lo hago? Ah ¿Aquí? 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 A ver de piel Me quiero un yelmo de piel Sí No olvides Oye, este... ¡Pues ya tengo el yelmo! ¡Ya tengo el yelmo! Aún no aparece porque tienes el material para hacer otro... ¡Lleva estas piezas de cuero a ese banco de trabajo de él! ¡Ok! El acero de ese hombre es legendario. Solo pido una oportunidad. No me acuerdo qué tenía que hacer. ¿Has elegido a mi padre? Es el administrador de Cuenca del Dragón. Estoy esperando. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Ok. ¡Ah! ¡Mejorarlo! ¡Ah! ¡Vigila lo que haces! Quiero usar esto. Ayudo a mi padre de muchas más formas de lo que la gente. ¡Sí! ¿Qué? ¡Ah, ya! ¡Tranquila! ¿Estás forjando acero de la forja del cielo? ¿Te acuerdes de mí? ¡Hasta la próxima! Atuendo. Atuendo. Pero me gusta más tener magia. Ok. Ah, de... ¿Esta tienda? ¿Este es su padre? ¡Ah, no! ¡Qué! ¡Qué tonto! ¡Si es la tienda de este lado! Sí, sí, sí me puse el yelmo, ¿no? Sí, ahí está. Trabajo muy duro. Como un esclavo. ¡Páguenme dinero! ¿Qué onda? Ya lo dijiste varias veces Ok No hicimos un carajo, pero bueno Ah, aquí no hay nada Ah No, pues no es él Ok Ok Sí, se me fue un poquito el pedo, sinceramente No ha robado nada Ok Allanamiento de morada, lol Oh Mira qué fácil Sí Todo lo que tenía que hacer era romper la ley Claro ¿Qué significa esta interrupción? El Jarl Valgruf no recibe visitas Bueno, eso explica por qué te han dejado pasar los guardias Vamos El Jarl querrá hablar contigo en persona Ok ¿Estuviste en Helgen? ¿Viste al dragón con tus propios ojos? Al chile sí, carnal ¿Qué? No es lo que sea ¿El Jarl? ¿Qué dices ahora, Provencio? ¿Debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? ¿Contra un dragón? ¿Tiene sentido? ¡Oh! ¡Es un Dine! ¡Es un Dine! ¡Me acabo de percatar que es un Dine! ¡Es un Dine! ¡Oh! Bueno, ¿qué nos falta por hacer? A Farengar, el chistero de su corte, es un asunto relacionado con dragones Entrega la espada a Provencio Abenishi Ok Farengar, creo que he encontrado a alguien que podría ayudarte con tu proyecto del dragón Sí, 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 pero ahorita no Sí, 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 pero ahorita no Ahorita mismo no Bueno, tengo que encontrar al papá de esta morra He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de... ¡Suda! Ahí es a japonesa Oh Ah, pensé que eran esas rocas que te dan poder ¿Qué es esto? ¿Catacumbas? Son catacumbas, güey He pasado tanto tiempo entre los muertos que a veces me olvido de cuánto echo de menos la compañía de los vivos Dime ¿Crees en el poderoso Arkai, dios de la vida y la muerte? El dios de la muerte, lo conozco bien, los dioses no forman una parte importante de mi vida, no sé qué decirte, háblame de él Bueno, como he dicho, Arkai es el dios de la vida y la muerte Encontrarás templos y salones de los muertos en su honor por todo también Los sacerdotes de Arkai, como yo mismo, realizamos ritos para los muertos Y a veces para consolar a los afligidos También mantenemos una vigilancia constante contra aquellos que practican las miles artes de la necromancia Lo he preguntado porque esperaba que me ayudaras a recuperar algo que he perdido ¿Qué has perdido? Mi amuleto de Arkai es la fuente de mis poderes divinos y también una insignia sagrada Lo extraví en las catacumbas Lo iría a buscar, pero he oído ruidos ahí abajo Me temo que los muertos se hayan... despertado Sin el amuleto no tengo poderes para enfrentarme a ellos ¿Serías tan amable de buscarlo? Ah, encontraré su amuleto Ok Se le perdió un pito de plástico, dice Oh Como que... Bien Correle, wey Unos vele... Unos venezolanos Estoy viendo Que esta espada está más chida que la mía Ok Ay, Dios mío Yo creo que hoy nada más voy a estar una hora Tengo mucho sueño Ha sido un día muy cansado Ajá ¿Dónde está? Ah Ok Bolsa de monedas Caliz Correle, wey Unos vele... Ah, ok Eso ya lo había leído Otra bolsita de dinero Al parecer hay que meterse más Ok Muchos cálices Ah No veo ningún amuleto No veo ningún amuleto ¿Dónde está el amuleto de este pendejo? Ah Ok, pues Para mí eso tendría sentido, ¿no? O sea El amuleto está aquí Porque aquí se le perdió Ah ¿Será esa? Que tienes que buscar un pito de plástico No tengo metido ningún mod Así que... No creo Ay, Dios mío Ah Ah Señor ¡Era un fantasma! Ah Ah, no Tagetón Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Oye, wey Con cuidado No quiero que se queme nadie Oh, perdón, perdón, perdón He pasado tanto tiempo entre los muertos De esta terrible guerra Tienes algo que decir Ah Soy todo Sí, encontré tu Ok, ok No estaba ahí tu amuleto Joder Joder, qué pendejo Este... Bien Todo bien Todo tranquilo Hoy fue un día pesado Pero Pesado más que nada Por mucho trabajo Entonces Ando algo cansadito No voy a estar mucho rato Porque sí Tengo mucho sueño Entonces Yo creo que terminando el stream Apenas termine stream Me voy a recostar Y me voy a poner Bueno, ya estoy cómodo Y me voy a quedar bien jetón Pero bien jetón Bueno, si no está ahí Entonces Hola Oh Ah Ah, yo quería lanzarlo Me dijo que el amuleto estaba aquí Adiós Te cuidas Bueno, bro Solo vine a saludar Así que me voy No te preocupes, Alejandro Te cuidas Descansa Este No O sea Estas son las catacumbas Aquí debe estar su Amuleto ¿Dónde coño está? ¿Es un cuenco? Ah 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 Ok Ahí Y en mi alma nace Solo palabras blancas Preguntas y respuestas Llenas de esperanza Son sueños Son sueños Que son dolor Son sueños Que son amor Y yo necesito Saber Dónde está el amuleto A ver No No, no funciona No, pues no tengo idea Ah A ver Recupera el amuleto Voy a dejar activada Esta Y luego esta O sea ¿Ya la tengo puesta? O sea Ya está activada Sí, ya está activada Ok Ya no debe haber nada Porque ya no hay Monstruos Ya los maté Pero aún así No la veo No tengo una torcha La de abajo No, no tengo una torcha Pero tengo Fuego O sea ¿Para qué quieres una torcha Cuando tú eres tu propia Antorcha? Desactiva la misión principal Y solo deja Es en concreto Ok Ahí está Se supone Que ahí está ¿Lol? Oh Ah Ahí está Güey Ya lo encontré Ya lo encontré Güey Carnal 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 Güey He pasado tanto tiempo Despierta güey Gracias Arkai Por favor Acepta este oro Por las molestias Ah Muchas gracias Nada más que tuve Que hacerle Sasa A los A los malditos Esos Tú ya sabes Ay Me mareé Definitivamente No voy a poder Estar mucho rato Hoy Ok Ok Vamos a hacer La entrega La espada Y la de provincio Trabajo muy duro Como un esclavo Páguenme dinero Estoy tan acostumbrado A que el botón De A que el botón De saltes La A No te metas En líos Cállera Lo del tasador Puede esperar Si eso veo Me está sacando De aquí Y creo que es lejos Aparte Si hoy hacemos Misiones Chiquitas No me centro Tanto en la historia Por hoy Y Puedo descansar Temprano Por si hoy no Se supone que era Día de stream Este Ok Lo del tasador Puedo esperar Vamos a dejarle La espada Está en otra ciudad En el culo Del mundo No mames Estaría mucho más caliente Y feliz Con la panza Bien llena de agua No me interesa Es una misión De juntar Este tipo De ganas Y te las puedo llevar Todo el juego Ah Ya Tengo buenos artículos Si quieres buscar De nueve Ah Gracias Oh Que The Almighty Thor Ok Ah mira Esa no es la Es el logo De las reliquias De la muerte Es en el castillo Me estás jodiendo Tengo desactivada La visión principal ¿Verdad? Ve En los altares Puedes conseguir bendiciones En los altares Ah, ok, saca arriba No, me voy a meter en un pedo si hago eso Sirvo al Jarl Valgruf como administrador ¿De Adrián? Ah, esta debe de ser el arma para el Jarl Pobre chiquilla, tan ansiosa por demostrar su valía Se la presentaré a Valgruf Cuando vea que está de humor Gracias, por favor, acepta este dinero por los servicios prestados Oh, bien Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón Gracias ¿Qué onda? Tienes aspecto cansado En la yegua abanderada te pueden ofrecer una cama Oh O sea, tiene sentido Pero iba a ser como que Este, me iba a currucar a su lado Hace todo cursi En estos salones no se tolera más soberbia que la del Jarl No lo olvides Ok Ok Ok, aquí nadie está durmiendo O sea, sí Me dijeron que me veo cansado Así que igual no estaría mal dormir Pero ¿Dónde puedo dormir? Espera 200 a casa, malo Siéntate Ruleadísimo pa'l Jarl Buenas noches Alejandro del Perro ¿Cómo estás? Del Perro Yo estoy algo cansado A ver ¿Qué otra misión puedo hacer? La gema no ¿El día de los compañeros está aquí? A juzgar por tu armadura Diría que estás esperando Para valer Si es así Aquí no lo voy a venir ¿Mensaje de Gerson? Por ahí por donde saliste De donde estaba Hay una puerta Como Al final de un pasillo O algo así Hay una puerta escondida Por ahí por donde saliste Búscala igual Y encuentras algo interesante Ok Lo voy a hacer Porque de todos modos Tengo que empezar Antes de terminar Tengo que empezar La misión principal Y la misión principal Es de agua En el castillo Entonces vamos a hablar Con el líder De los caballeros Estamos bien Pero me puse a rolear Con un vato Y ya se lo tomo en serio No mames ¿Qué es eso? Vuelven a estar ¿Qué es eso? Los amigos Que moviendo Lo que haces ¿Qué es eso? ¡Cuál es maldita sea! Eso No es nada Sigue inscribiendo Bueno ¡Pelea de viejas! ¡Pelea de viejas! ¡Pelea de viejas! Voy a disfrutar ¡No! ¡Qué azura Te maldita! ¡Mea! ¡Te maldito! Ok ¿Con quién tengo que hablar? ¡Pero yo solo soy Una sirvienta, cielo! ¡Tenemos! Salón de Chorpaxi ¿En qué estás pensando? ¿Qué necesitas? He estado sirviendo A los guerreros De Jorvasker Desde que tengo memoria Quiero hablar Con el jefe ¿Dónde estás, güey? Aquí está ¡Oh! Pero podemos prevalecer ¡Este güey es súper épico! Tenemos una visita inesperada ¿Ahora te posicionas en la guerra? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Sí? Quisiera unirme los compañeros A ver Ven que te echo un buen vistazo Sí, tal vez Tienes cierta fortaleza de ánimo Maestro No estás pensando en aceptarlo ¿Verdad? No soy el amo de nadie Vilcas Y la última vez que lo comprobé Teníamos catres libres En Jorvasker Para los corazones ardientes Patrón, patrón Pero si yo solo soy la sirvienta Pero tal vez no sea el momento Nunca había oído hablar De esta persona A veces los famosos Recurren a nosotros Y otras son personas ordinarias Quienes acuden en pos de la fama No veo diferencia alguna Lo que importa está en su brazo Y en sus brazos Desde luego ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchacho? Puedo defenderme Este es Vilcas Pondrá a prueba tu brazo ¿Puedo defenderme? Puedo defenderme, niña Sí Ok Vamos Yo te sigo Sí ¿A dónde vas? Nota No puedo hacer magia para pelear Ok ¿Dónde está? Escudo Equipar El viejo dijo que te echara un vistazo Así que Vamos a probar Atácame un par de veces Para que veas si estás en forma No te preocupes Tú es loco Ahí tienes Venga, vamos No estamos La próxima vez no será tan fácil ¿Podrías conseguirlo? Ok Pero por ahora Es como un cachorro para nosotros Así que Haz lo que te digamos Aquí tienes mi espada Llévasela a Eorlun Para que la afilne Y ten cuidado Probablemente valga más que todo ¿Qué? Dar espada a Vilcas A Eor... De Vilcas a Eorlun A las armas Bueno, ahora que ya hice esto Me voy a poner otra vez la magia Ahí está Ahí está Y vamos a dejarle esta madre a... ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? Ah, ah, ah Disculpe, señor ¿Qué te trae por aquí? Supongo entonces Que tú eres el nuevo valor Sí Suelen enviar los nuevos valores Todos fueron unos mocosos alguna vez Aunque quizá No les guste hablar de eso Y no hagas siempre Lo que te mandan sin más En los compañeros Nadie manda sobre los otros Oh, cool No soy exactamente Un compañero Pero ninguno de ellos Sabe trabajar en la forja Como es debido Así que es un honor Para mí ayudarlos Me llamo Eorlun Melena Gris Trabajo en la forja del cielo El mejor acero de Skyrim De todo Tandril Bueno Espera Antes de irte Quiero pedirte un favor He estado trabajando En un escudo para Aila Mi esposa está en duelo Y tengo que regresar junto a ella Cuanto antes Te estaría muy agradecido Si pudieras llevarle esto a Aila De mi parte Ok Eres un buen hombre Ok Lleva el escudo a Aila Ok Vamos para allá Trabajo muy duro Como un esclavo Páguenme dinero Estoy muy tentado A que la imagen de este stream Sea un Michigodín Sabes Esto lo siento Como el equivalente Para hacer este favor A después hacer este favor Que te va a llevar A hacer este favor Que te va a llegar A conseguir esto Ay mis manos Yorvaxcar Ay dios mío Que te necesitas Mira eso Somo Mira eso Somo Platos Papu Si quieres cazar conmigo Tus piernas deben Ni el mismísimo Isgramor Tendría paciencia Para atacar Bien Lo estaba esperando Espera Te recuerdo Entonces el anciano Considera que tienes valía Supongo Por la mañana Yo me levanto No me dan A ir a trabajar He oído Que le diste Una buena paliza Que Vilcas No te oiga decir eso ¿Te consideras Rival de Vilcas En combate? No busco ser el lado Toma Que Farcas Te indique Donde podrás descansar Farcas Realmente si me pones Realmente si me pones Una cajita No hay ningún pedo Yo me duermo En cualquier lugar Mía Me alegro de ver Una cara nueva Por aquí A veces esto resulta Muy aburrido Espero que te quede La neta que si La neta que si Pero pues tengo otra 6 Ok Condueño 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 Ah Todas tienen dueño Por cierto Por cierto Si estás buscando Algo que hacer Tenemos problemas Justo aquí En la comarca De Carrera Blanca Nada que no podamos Manejar Ok Chupa sangres Vampiros Toma todas las Precauciones posibles Un mordisco Y podrías acabar Como ellos Ok Bien Que tu espada No les perdone Por cierto Si estás buscando Algo que hacer Ah Ah Son las Cuatro y media Vamos a dormir Seis horas Me gusta verte Mientras duermes El último Recruta ¿No? Espera ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Ok Vamos a seguir Con la historia Principal Por un momento Y lo vamos A dejar Por aquí Porque a pesar De que estoy pasando Muy bien La verdad Tengo Algo De sueño Habla con Sven Un detalle Imperial Eso lo vamos A hacer después Primero Túmulo de cataratas Que es la historia Principal El Skior Dice que tengo La fuerza La Isgra Y mi hermano Su inteligente Vamos a bajar Lista La siguiente Parte De la historia Principal Y vamos A cortar Ahí el Stream ¿Por qué? Porque tengo Mucho sueño Ya sé que ahorita He sido Médico Joder Medio cortitas Las Los streams Ahorita Pero Bueno Igual Sentimentalmente No han dado Al 100 Aparte De que Ahorita Ya estoy Más tranquilo En cuanto A este tema Pero Si estuve Trabajando Mucho Estuve Haciendo Mucho Esfuerzo Físico Entonces Ahorita Si estoy Muy cansado Hey ¿Qué onda? Así que el Jarl Piensa que puede ser Me de utilidad Si Debía de referirse A mi investigación De los dragones Si Me vendría bien Alguien que me trajese Cierto objeto Bueno Ok Me refiero a adentrarse En unas peligrosas ruinas En busca de una antigua Tablilla de piedra Que podría estar allí O no Está bien Nada debo de que quedarte Que tienes que ver Con los dragones Ah Veo que eres una persona sagaz Distinta de esos mercenarios Ignorantes Verás Cuando empezaron a circular Esas historias Sobre dragones Muchos las consideraron Simples fantasías O rumores Cosas imposibles Tachar de imposibles Es que eso es una palaza Dentro de la propia experiencia Es una señal inequívoca De estupidez Pero yo empecé A buscar información Sobre los dragones ¿Dónde habían estado Todos estos años? ¿Y de dónde venían? Me han dicho Que hay cierta tablilla De piedra En el interior Del túmulo De las cataratas lúgubres Una piedra De dragón Que supuestamente Contiene un mapa De lugares De enterramiento De dragones Ve al túmulo De las cataratas lúgubres Encuentra esa tablilla Que sin duda Estará en la cámara principal Y tráemela Es sencillísimo Ok Creo que no sé A ver qué pedo Con el lugar Ajá Eh, yo vengo de ahí Ok 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 Ah Ah Deseas aprender ¿No es así? Me temo que no se me da bien enseñar Deberías probar suerte En el colegio de hibernaria Ok ¿Has visto algún dragón? Mi trabajo apenas me deja ocasión De vivir tales aventuras Puede que algún héroe Traiga alguno A Cuenca del Dragón Como hiciera antaño El viejo Ola A fojo único Eso daría Para una conversación Fascinante Tiene sentido No me sorprende Que no hayas oído hablar de ella Yo mismo solía creer Que era un mito Pero ya no La guerra de los dragones Ocurrió de verdad Aunque tan solo Conocemos detalles Superficiales De lo que aconteció Hace mucho tiempo Durante la era mítica Los dragones eran venerados Como dioses en Skyrim Muchas de las ruinas meganíticas Que aún se encuentran En esta región Fueron construidas Como templos en su honor Los detalles se han perdido Pero en algún momento Los nórdicos se rebelaron Tras una larga Y cruenta guerra Lograron derrocar A sus soberanos dragones Ok Cuidado los dragones Muchos fueron masacrados Desde luego Pero otros sobrevivieron A la verga Este mismo palacio Fue construido Por uno de los antepasados De Balruf Para contener A un dragón cautivo De ahí su nombre Cuenca del Dragón Tiene sentido Ok Ok Vamos a dejarlo por aquí Y ahora sí El próximo miércoles Ya sin falta Vamos a continuar Con el Skyrim Versión Furra Trabajo muy Duro Como un esclavo Páguenme Uy que bonita vista Páguenme dinero Ya saben Síganme en mis redes sociales Ya se la saben Ya saben que pecs Espero que les haya gustado Nos Veamos Amigos Y Amigos 2 3 4 5 3 4